Seguimos con más de buen día y estamos felices en la cocina porque ya les dijimos antes de la pausa que vamos a realizar una rosca deliciosa. Usted la puede trenzar o la hace a su estilo también, pero doña Débora Acevedo nos va a dar el paso a paso de cómo elaborarla con buen ayote y buen quesito, doña Débora. Bienvenida. Así es, a mí me encanta enriquecer los panes y con el ayote que es un producto tan importante en la mesa de los costarricenses, vamos a hacer un pancito salado con ayote, ¿qué te parece? Me encanta, sobre todo porque es bastante sencillo la preparación. Y es súper nutritivo y delicioso. ¡Qué preciosa! Sale una rosca y vamos a ocupar un cuarto de taza de leche, está todo tibiecito, una taza de ayote, lo piqué, le quité las cáscaras, el centrito y lo puse en una ollita para el microondas con una cucharada de agua por 10 minutos. Eso facilita que él no quede con tanta agua. Ah, ok. Y eso no se incide en la cantidad de harina. Si lo hacemos hervido, lleva más harina. Si lo hacemos en microondas, queda sequito, nada más se maja ese purecito de ayote, ¿verdad? Delicia. Y nos queda perfecto para nuestro pan. Aquí una cucharada de levadura y veo que voy a empezar a mezclar todo eso. No necesité esponjar la levadura, estamos usando instantánea. Aquí añadimos un huevo y media barrita de mantequilla o margarina, lo que prefieran utilizar. Voy retirándole las cositas. Por favor, por favor. Nati. Quede esto bien espacioso. Entonces, prestaron atención al tip que dio doña Débora de cómo cocinar el ayote. Porque uno a veces en la premura, ¿verdad? En el carverón de la casa, dicen, hay una olla más fácil. Pero ojo el detalle del agua que nos dice doña Débora. Es que varía la cantidad de harina que les puse en el recetario. Es por eso. Si le hicimos hervido en el microondas, sal, media cucharada o una cucharadita llenita. Y ahora sí, solo vamos incorporando la harina que sea necesaria para unir todo esto. Calculo unas cuatro tazas. Si usamos el microondas. Si el ayote está más húmedo, también varía el mismo ayote en sí, ¿verdad? Lo más importante que ustedes van a ver es que la masa se despega del tazón. Ahora lo podemos ver ahí fácilmente. Claro que lo pueden hacer a mano, pero lo estamos haciendo en la máquina porque es más rápido para nosotros, ¿verdad? Bueno, pero está bueno saber eso también, que con el poder de la mano, la temperatura que tiene nuestro cuerpo, también logramos una textura idónea. Ahí todavía la vemos un poco pegajosa. Entonces, seguimos añadiendo. Luego lo vamos a tener que amasar por unos tres minutos. O si tenemos batidora con ese aditamento, se lo vamos a utilizar. Vean cómo ya se despegó. Casi, casi, casi usamos las cuatro tazas, pero puede variar en casita. ¿Vean? Ya está lista la masa. Los ticos somos buenos para comer pan. Por supuesto. Con todos. Puede acompañar el pancito. Yo digo que para el café, ¿verdad? Para el desayuno, pero es hasta para el almuerzo. No le agrego una tajadita de pan. Una meriendita. Aquí lo vamos a dejar amasando. No lo voy a hacer en cámara con ustedes porque ya traje uno listo. Es unos dos o tres minutitos y la masa se afina. Tenemos esta masa que ya está lista, ya está afinada y dejé crecer más o menos media hora. Doña Débora, el paso siguiente, después de sacarla de aquí. Amasar dos o tres minutos a mano o con ese aparatito. Dejar crecer tapadita con plástico y eso es lo que vamos a obtener. Perfecto. ¿Ves? Tenemos que alistar todo rapidito para que nos alcance el tiempo. Aquí la vamos a pasar a la mesa y la vamos a extender. Veo qué linda que queda la masa. Es divina. Y me encanta porque se le ven los pedacitos mínimos de ayote. Es fibra, ¿verdad? Relleno, quesitos blancos del que uno tenga en casa, tu rialba para freír, semiduro, lo que usted tenga. Rallado. Vamos a ponerle orégano, sal y pimienta al gusto, ¿verdad? Porque depende de la calidad del queso y la cantidad de sal que lleve. Son cosas que más o menos uno tiene en casa, Nati. Sí, canasta básica, ¿verdad? No son productos difíciles. Pero lo bonito de este pan es cómo lo vamos a formar. Aquí vamos a formar un rectángulo. Ve qué linda. Es una masa hermosa. Súper maleable, es como se dice, ¿verdad? Manejable, sí. Manejable. Veo que a mí me encanta hacer pan porque uno se desestresa. Totalmente. Hacer pan es de verdad un placer, ¿verdad? Y huele la casa, que huele a pan, es hogar. ¿Sabes qué? En mi casa yo no soy de hacer panes. ¿Me da sustillo todavía? No te voy a enseñar, te voy a enseñar. Pero con los chicos sí hacemos la masita para las pizzas. Ah, sí. Y yo sé que obligatoriamente ellos tienen que tener la suya para que con moldes hagan y deshagan. Sí. Yo la horneé y hice un vacilo. La verdad que se la pasa uno muy bien en la cocina. Tiene que ser una experiencia. Aquí vamos a enrollar, distribuimos el queso que estaba condimentado. Enrollamos por el lado más largo. ¿Ves? Así apretadito. Lo apretamos, lo apretamos. Aquí sí nos queda corto, trato de jalar para que me quede a la misma altura al final. Aquí unos pellizquitos. Vamos a ponerle a este lado para que lo puedan ver. Lo pellizcamos. Quiero decirlo, un rollito, entonces. Es un rollito. Y ahora lo vamos a partir en tres. Y usted va a decir, ¿vamos a partir en tres así? Ajá. No. En tres a lo largo. Vamos a exponer el relleno. Esa trenza es una belleza. Jamás habría pensado que así. Me habría dado susto que se me salga todo el relleno. No, la masa está de acuerdo. Todo está fríamente calculado, ¿verdad? Porque así tienen que ser las recetas exactas para que en casita todo les quede perfecta también. Vean, aquí no se preocupen si se les abre un poquito. Vamos a separarla. Ahí está. Voy a invitarlos a seguir a Doña Débora en sus redes sociales. Chef Débora Acevedo, porque ella comparte estas recetas. Y también lo hacemos nosotros en teletica.com. Sí, es. A lo largo del día, todas nuestras entrevistas las pueden repasar ahí. Facebook, Chef Débora e Instagram también. Ahora vamos a hacer una trencita. Ve, nada más. Es bastante simple. Parece difícil, pero no lo es. El relleno queda expuesto, ¿ve? Ajá. Entonces, aquí nada más. No necesita ser mucho loco. ¿Parece? Es rico, Doña Débora, se ve preciosa. Ok. Dos maneras. Podemos simplemente colocarla en una bandejita engrasada como esta. Ajá. Y trenza. Ya ahí ya tenemos una forma. Pero si tuviéramos un molde de chimenea como este, de 24 centímetros por abajo, 24 por 8, engrasado y enharinado, vamos a tomar nuestra trenza, la estiro. Doña Débora, usted lo hace tan fácil, ¿verdad? Que yo digo, hasta yo puedo. Y la verdad es que sí, esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea que todos podamos hacer. Mi papá era profesor de matemáticas y decía, buen profesor es el que enseña lo difícil de forma sencilla. Así que podemos, todos podemos hacerlo. ¿Vean qué fácil? Ahora no necesita huevo, ¿ok? Solamente vamos a dejarla crecer hasta que ella duplique su volumen y más o menos llega hasta acá, más o menos. ¿Qué puede ser? 20 minutos, media hora. Horno, más o menos 35, 40 minutos, 350. Una vez que sale del horno, tenemos mantequilla derretida y le ponemos como un brillito así. ¿Ve? Se ve divina. Vean la textura de este pan. No, eso está. Ve. ¿Con qué lo acompañamos, doña Débora? Yo siento que con la... A mí me da la impresión de que eso solito ya está riquísimo. Pueden acompañarlo con su cafecito, con su bebida preferida, pero también pueden revolver el queso con orégano a la masa y hacemos bollitos y acompañan perfecto una cena. Lo que usted quiera. Ahí damos la sugerencia porque esta trenza o corona es muy linda, pero se puede usar como uno quiera. Doña Débora, tenemos una situación. A ver, ¿qué dice? Que es que Humberto Vargas se asomó por aquí porque más adelante va a estar con nosotros y va a hacernos una dinámica lindísima y contarnos muy buenas noticias acerca de la música y todo lo que anda haciendo. Pero él quiere probar. Por supuesto. Y no es el único que hacemos. Comenzamos a repartir los panes. Ya empiezo. Ya empiezo a partir. Ahí, ahí, pero es que es su obra. Yo no quiero ni tocar. Humber, ¿ves? Para quién te digo que no. Humber, ¿tiene micrófono? Tengo, tengo las manos con harina. Entonces yo le traduzco. De por sí que para comer usted no necesita hablar, no se preocupe. A que me dé el visto bueno, Humberto. Ve, si usted se acerca a mí, aquí tengo micro. Vea, hacia él. Qué honor, qué delicia. Denos el visto bueno, a ver. Claro, usted sabe, le voy a contar un secretillo. Aquí el hombre hace unas conservas, unos chilitos, unos aceites. Un día lo vamos a invitar a la sección de cocina. Sí, 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 me hacía unos platillos. Cuénteme. Permiso. Adelante, provecho. Ve, yo cuénteme. Y yo con la boca echaba. Es que es espectacular. Como los dioses. Para los que viven en la montaña, simetitos, como Humberto, qué rico poder acompañar un café chorreado con este cafecito que muy fácilmente pueda poner en práctica usted en casa. Lo más importante es que vamos a consumir el ayote, que es un producto lleno de nutrientes. Entonces, está escondido, no tienen que decirle a todo mundo, simplemente un pan de queso con orégano, vean la delicia y a comer. Excelente. Bueno, Humberto, vamos a repasar para vos y para todos los ingredientes ahí en la pantalla para que ustedes paso a paso logren hacer esta rosca de queso y ayote. Vean qué fácil, una cucharada de levadura instantánea, un cuarto de taza de leche tibia, media barra de mantequilla derretida, un huevo, una taza de puré de ayote, media cucharada de sal y de cuatro a cinco tazas de harina según la textura lo vaya ameritando. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.